Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la Ley de Egresos 2023 para el Estado de Puebla, que contempla un presupuesto de 119.199 millones de pesos. Además hubo una reorientación de presupuesto del proyecto original del gobernador Miguel Barbosa Huerta. En total son 536 millones de pesos que se reasignarán a labores principalmente de seguridad pública, sobre todo para poner en marcha las reformas al Poder Judicial que también recientemente aprobaron los legisladores locales, así como la contratación de más policías y otras labores en materia de seguridad pública. ¡Vaya noticia! Resulta que una doctora del Hospital Ángeles se saltó un semáforo en rojo y por pasarse dicho semáforo atropelló a una persona. Y la doctora no se quiere hacer responsable de las lesiones que le ocasionó a este hombre que iba atravesando la calle cuando ella dio vuelta a la izquierda a pesar de que estaba el semáforo en rojo. Por más que le han insistido en que se haga responsable de todo lo sucedido, la doctora ha dado un rotundo no y dijo que ella no tiene la culpa de lo que pasó. Incluso intentó darse a la fuga. El exoperador del gobernador fallecido Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, enfrenta una nueva sentencia por 5 años por el delito de falsedad de declaraciones. En total ya acumula una pena de 12 años. Y es que hace unas semanas también fue sentenciado a 7 años de prisión por el delito de extorsión. Pasará un largo tiempo Eukid Castañón tras las rejas. El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció esta mañana que no existe un proyecto para instalar una nueva arena Puebla. Sí, y es que durante la semana se difundió una noticia en la que se aseguraba que iba a haber una nueva arena Puebla para funciones precisamente de lucha libre y de box. Al respecto el mandatario estatal dijo que no, que en realidad se trata de un nuevo centro de espectáculos. Sí, este centro de espectáculos que había anunciado hace semanas, que tenía el nombre de El Relicario, se construirá en la zona de Tlaxcalancingo y será una arena, es decir, este centro de espectáculos. Y después de que Central y Página Negra dieron a conocer la noticia acerca de la banda de las mujeres que opera en Tinder para asaltar a hombres, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Puebla recomendó a los hombres elegir bien a las mujeres que les van a brindar estos servicios para evitar que sean víctimas de asaltos, que los droguen y además que puedan correr diferentes riesgos e incluso arriesguen su integridad y su vida. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodicocentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.